El cantante, compositor y músico panameño Rubén Blades anunció en Madrid que este año se despide de los conciertos de salsa, pero se mantendrá en la música y sus demás proyectos artísticos personales, como la política en su país. En rueda de prensa el artista presentó su gira de despedida en España, Caminando, Adiós y Gracias, con la que ofrecerá conciertos en Madrid, Barcelona el 19 de julio, Tenerife el 21 de julio y Las Palmas el 22 de julio. Yo no me estoy retirando de la música, lo que estoy haciendo es que estoy suspendiendo las giras de salsa. Llega un momento en la vida de todos nosotros donde entendemos que tenemos más pasado que futuro. Ese es el momento para organizar el tiempo que asumimos nos quedará. Refirió que está lleno con su papel de Daniel Salazar en la serie Fear, Walking Dead, que terminó de grabar el 10 de julio en Rosarito, México, en donde ha residido los últimos seis meses. Yo tengo otras cosas que me interesan y que nunca he desarrollado, por ejemplo, la pintura, la arqueología, la paleontología. Son cosas que nadie sabe que a mí me interesan, pero que efectivamente me interesan. Me interesaría también trabajar como productor de documentales. Me gustaría intentar en algún momento ser director de un proyecto de cine. Comentó que quiere llevar a México la orquesta de Roberto Delgado, que es con la que realiza la gira de despedida. El cantante panameño aseguró que no pierde la esperanza de terminar un posgrado en sociología por la Universidad de Colombia, Estados Unidos, y definir en el corto plazo qué hará de cara a las elecciones presidenciales de 2019 en Panamá. Sobre su concierto de lunes en Madrid, dijo que tendrá como invitados a Coque Maya y Jorge Drexler, y que le gustaría poder invitar a otros como Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.